Somos del Grupo Cusca, somos una asociación femenina artesanal que ha nacido dentro de lo que es el martadero para las mujeres del barrio de Villa Coronina. Nosotras tenemos el objetivo de traer a las mujeres acá al taller para que aprendan un arte que es el arte del mosaiquismo y a la vez ellas puedan empoderarse económicamente a través del arte. Pueden hacer sus trabajos, traer aquí al taller y acá en el taller se los pone a la venta y las señoras tienen un ingreso extra para ellas mismas. Tenemos muchas ganas de trabajar y también sobresalir, indicándoles a las mujeres que se puede todo. Mediante el arte podemos demostrar nuestro cariño, nuestra pasión y nuestra humildad dentro del taller y queremos lograr siempre una buena convivencia a todas las mujeres. Y en este tiempo que está tan feo, entonces las mujeres necesitamos mucho hablar y apoyarnos entre nosotras. Queremos agrupar más mujeres para que vengan a este taller y conozcan de este arte, conozcan de sus derechos porque acá en el taller no solamente trabajamos haciendo mosaiquismo, también nos damos apoyo entre las mujeres para cualquier situación. Es una terapia que es todos los días y que hago todas las cosas en la casa y me doy horario para todo y vengo aquí a expresar todos mis sentimientos mediante el arte y a mí me gustan. Pues las esperamos acá en el martadero que queda ubicado en la calle 27 de agosto Yoyantay. Nosotras estamos en el taller todos los días a partir de las 3 y media de la tarde hasta las 6 y media y pues con gusto les abriremos las puertas a todas las mujeres que estén interesadas de participar de este taller. Que se animen a venir. ¡Gracias! ¡Gracias!